durante su historia la liga dominicana ha contado con una gran cantidad de jugadores nativos sin embargo muy pocos pueden ser considerados como los mejores por lo que en este top verán una recopilación de datos y estadísticas en donde veremos aquellos jugadores que merecen el honor de ser llamados como los mejores quédate hasta el final del vídeo puesto número 10 félix jose la carrera de este jardinero inició en la campaña de 1986-1987 con los tigres del licei equipo para el cual jugó hasta la temporada de 1997-1998 estableciendo números decentes para un jugador regular en el cartel sin embargo fue cambiado a las estrellas orientales en la temporada de 1999 a partir de ahí comenzó la mejor etapa de su carrera durante el periodo que jugó para las estrellas disparó 46 de los 60 honrones que conectó en la liga incluido una temporada de 13 bolas cercas récord actual del equipo además de esto consiguió el premio de jugador más valioso en tres ocasiones en sus 16 campañas en el béisbol profesional dominicano félix jose tuvo promedio de bateo de 281 acompañado de sus 60 honrones 113 dobles 19 triples 574 hits 316 carreras remolcadas y por último 262 carreras anotadas de esta manera félix jose se consagró con una de las carreras más sólidas que ha tenido un jugador a nivel profesional en la liga invernal dominicana puesto número 9 césar jerónimo cesarín jerónimo es considerado por viejas glorias del deporte como el mejor jardinero central que ha tenido el béisbol dominicano jerónimo debutó en la liga invernal en la temporada de 1966 1968 con los tigres del liceo donde permaneció 18 temporadas terminando con un promedio de 282 durante su carrera se caracterizó por ser un jugador con una excelente defensa y un buen brazo además de esto también estableció muy buenos números a nivel ofensivo consiguiendo en una ocasión un título de bateo en la temporada de 1982 1983 con un promedio de 341 de por vida como jugador profesional estableció los siguientes números conectó 636 hits posicionándose décimo de todos los tiempos 97 dobles y 24 triples remolcó 254 carreras y anotó 316 todo esto lo consiguió en 2225 turnos al bate siendo el segundo jugador con más turnos para su franquicia puesto número 8 diomedes olivo diomedes olivo mejor conocido como guayubín es considerado por muchos el más grande lanzador de la historia del béisbol dominicano en 1951 durante el inicio oficial de nuestra liga jugó para los tigres del liceo e inmediatamente demostró sus excepcionales dotes como lanzador zurdo entre 1951 y 1952 logró el récord de 10 juegos ganados y cinco perdidos en cada una de esas temporadas en ambas ocasiones fue líder de efectividad con 1.90 y 1.33 respectivamente el 29 de mayo de 1954 lanzó el primer partido sin hits ni carreras frente a los leones del escogido convirtiéndose en el primer lanzador de la liga en conseguir dicha hazaña varias temporadas después en la temporada de 1961 guayubín olivo estableció el fantástico récord de 160 ponches en tan sólo 142 entradas lanzadas además de eso también posee de por vida otros récords que se ven bastante difíciles de superar para cualquier lanzador de este circuito entre los cuales podemos destacar 86 victorias 13 blanqueadas 742 ponches propinados 70 juegos completos y una efectividad de 2.11 sólo superado por juan marichal en ese aspecto puesto número 7 mateo rojas alou considerado por muchos el jugador más rápido del trío de los hermanos alou participó durante 15 temporadas con los leones del escogido como jardinero central estableciendo un kilométrico promedio de bateo de 327 el cual hasta el día de hoy es el récord de la franquicia en la temporada de 1966-1967 se llevó su primer título de bateo con promedio de 363 en esa temporada pegó 74 hits en 204 turnos y se llevó los lideratos de anotadas y de bases robadas de igual manera en la temporada siguiente tuvo un promedio de 390 además de esto también destacó por su gran defensa y fue apodado como el acorazado de bolsillo a nivel general como jugador terminó su carrera con un récord de 405 carreras anotadas 687 hits 90 dobles 27 triples 14 honrones 199 carreras remolcadas se robó 101 bases y como mencionamos anteriormente terminó con un promedio de bateo de 327 siendo el segundo jugador de la liga con el promedio más alto de todos los tiempos puesto número 6 ricardo karty ricardo mejor conocido como rico karty es considerado uno de los mejores bateadores de todos los tiempos debutó en la temporada de 1959 con las estrellas orientales equipo para el cual jugó durante siete temporadas en la campaña de 1967 1968 consiguió un título de bateo con promedio de 350 además fue parte del equipo campeón de esa misma temporada años después posterior a su gran participación con las estrellas karty fue traspasado a los leones del escogido en la temporada de 1971 a la temporada siguiente fue transferido a las águilas y baeñas en el 72 para finalmente terminar con los tigres del licey en la temporada de 1974 equipo con el cual jugó durante dos temporadas en la primera de ellas empujó 40 carreras siendo el líder de aquella campaña y en la temporada siguiente ayudó a los tigres del licey a conseguir otro título en 1975 de esta manera karty se convirtió en el único pelotero de la liga dominicana en jugar con los cuatro equipos tradicionales todo esto a causa del mal manejo de cada uno de los equipos anteriormente mencionados sin embargo los constantes cambios no impidieron que el desempeño de karty mejorará ya que durante sus 15 temporadas participando en la liga tuvo un promedio de bateo de 301 pegó 562 hits conectó 92 dobles empujó 292 carreras y recibió 330 bases por bolas y por supuesto estableció la marca de 59 honrones la cual duró bastante tiempo hasta que fue superada por félix jose posteriormente por mendy lópez y actualmente por juan francisco hay que destacar que este gran pelotero fue la inspiración de grandes leyendas del béisbol dominicano siendo admirado por muchos jóvenes de aquellas épocas que lo idolatraban por su excelente participación no tan solo en nuestra liga sino también a nivel de grandes ligas puesto número 5 rafael batista rafael batista mejor conocido como el gallo debutó en la temporada de 1964-1965 con las estrellas orientales este primera base jugó durante 20 temporadas con las estrellas orientales logrando imponer varias marcas en el béisbol dominicano que en la actualidad incluso se ven muy difíciles de superar entre las cuales podemos destacar 11 temporadas consecutivas remorcando 20 o más carreras con un total de 395 de por vida que hasta el día de hoy mantiene el liderato en ese departamento es el jugador con más partidos jugados en la liga con 940 eso también es el jugador con más turnos al bate con 3200 por otra parte logró conectar 157 dobles 45 cuadrangulares y 23 triples además de esto logró alcanzar 1160 bases entre esas bases alcanzadas habían 379 bases por bolas y por supuesto no podemos dejar de lado el hecho de que este jugador conectó 822 hits siendo el cuarto pelotero de nuestra liga con más indiscutibles de todos los tiempos convirtiéndose de esa manera en uno de los jugadores lamentablemente más infravalorados de nuestra liga y es una verdadera lástima que las nuevas generaciones casi no conozcan detalles de este gran atleta por otro lado hay que destacar que la principal razón por la cual el gallo batista no está en una mejor posición en esta lista es porque es el jugador que más ponches le han propinado en esta liga con un total de 529 de no ser así este infravalorado pelotero ocuparía una mejor posición en nuestro top puesto número 4 jesús rojas a low indiscutiblemente el trio de los hermanos a low es el mejor que ha pasado por la liga dominicana por lo que es bastante difícil determinar cuál de los tres hermanos fue el mejor jugador sabemos de antemano que el mayor de los hermanos felipe a low fue quien marcó la ruta para que mateo y jesús pudieran establecerse a nivel local y a nivel de grandes ligas sin embargo basándonos en las estadísticas podemos decir que el hermano menor jesús rojas a low tuvo la carrera más exitosa del trío de hermanos debutó como jardinero derecho con los leones del escogido en la campaña de 1959 1960 y permaneció con este equipo hasta la temporada de 1971 1972 al finalizar dicha campaña fue transferido a los tigres del liceo donde permaneció hasta el final de su carrera en 11 de las 20 temporadas que participó en la liga dominicana siempre batió por encima de 300 acumulando un promedio de por vida de 302 en 792 partidos conectó 865 hits el cual durante mucho tiempo fue el récord de la liga superando incluso a leyendas como rafael batista a su vez conectó 136 dobles empujó 192 carreras todo esto en 2871 turnos al bate siendo el quinto jugador con más turnos en esta liga puesto número 3 manuel mota mani mota es considerado por algunos expertos como el mejor bateador del béisbol dominicano al principio de su carrera había jugado con los leones del escogido sin embargo poco tiempo después fue cambiado a los tigres del liceo donde estableció sus mejores números mota es propietario de varias marcas en el liceo tuvo promedio de por vida de 346 conectó 732 hits y también pegó 37 triples hasta el día de hoy son récords irrompibles para cualquier jugador activo de dicha franquicia además de esto mani mota ganó tres veces la corona de bateo de la liga dominicana en las temporadas de 1961 1962 1963 1964 y 1964 1965 proeza que para algunas leyendas fue bastante difícil de conseguir por otra parte este gran jugador es bastante recordado por la intensidad que le pone al juego hizo gala de una gran capacidad defensiva y ofensiva siendo el jugador con el promedio más alto de la historia de la liga al finalizar su carrera mani mota terminó con excelentes números que inmediatamente lo posicionaron como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos entre sus logros podemos destacar que en 713 partidos conectó 800 hits siendo el primero en alcanzar dicha hazaña conectó 41 triples ocupando el segundo lugar de la historia de la liga anotó 342 y remolcó 240 de por vida registró el promedio más alto de la liga como se mencionó anteriormente con promedio general de 333 siendo el número uno de dicho departamento por esta y más razones este tremendo pelotero ocupa esta posición puesto número 2 miguel diloné miguel diloné apodado como la saeta sivaeña es considerado por aquellos fanáticos de vieja escuela como el jugador más excitante del béisbol criollo en toda su historia diloné estableció en el béisbol dominicano los mejores números en materia de robo de bases se dice incluso que este grandioso jugador cambió el paradigma de cómo se veía el béisbol dominicano en aquella época su estilo de juego se basaba en la perfecta combinación de bateo y velocidad lo cual lo convirtió en una verdadera pesadilla para los lanzadores que lo enfrentaban debido a su agresivo pero efectivo estilo de juego diloné contribuyó bastante a las águilas sivaeñas en encontrar diversas formas para derrotar al contrario gracias a él se hizo muy popular una frase de la época de los 70 que decía como marcha diloné marchan las águilas en referencia a su forma de guiar al equipo en cualquier tipo de situación y ya que hemos resaltado su increíble velocidad miguel es dueño de la marca de todos los tiempos de bases robada en una temporada con 44 en la temporada de 1976-1977 de hecho en esa misma temporada se estafó 34 veces la segunda base y 10 la tercera hay que destacar que desde su debut fue una pieza determinante en contribuir para que las águilas ganaran seis campeonatos en la década de los 70 siendo parte de una de las mejores dinastías de esta franquicia durante los 19 años de su carrera en el béisbol dominicano miguel diloné estableció los siguientes números conectó 875 hits siendo el segundo jugador con más indiscutibles de la liga mantuvo un promedio de 299 anotó 496 veces recibió 332 bases por bolas y consiguió la increíble cantidad de 395 bases robadas siendo el primero y único en todos los tiempos en alcanzar dicha cifra todo esto lo consiguió en 757 partidos jugados y en 2229 turnos al bate por estas increíbles marcas diloné es recordado con mucho cariño por parte de la fanaticada sivaeña antes de mencionar el puesto número 1 les dejaremos algunas menciones honoríficas puesto número 1 luis polonia luis polonia apodado como la hormiga atómica debutó en la temporada de 1984-1985 con las águilas sivaeñas este increíble bateador jugó durante 27 temporadas con las águilas lo que representa el récord de más longevidad en nuestra pelota además de esto hay que resaltar que esas 27 temporadas prácticamente las jugó sin parar a pesar de jugar de manera regular en las grandes ligas durante 13 campañas fue tan consistente su participación en la liga que accionó en 30 partidos por campaña y totalizó 791 encuentros de serie regular agotando 3045 turnos al bate ocupando de esa manera los primeros lugares de por vida en siete de los principales encasillados ofensivos de la liga entre los cuales podemos destacar es líder de vueltas anotadas con 517 líder en triples con 43 segundo en dobles con 148 segundo en bases por bolas recibidas con 359 segundo en bases robadas con 184 solamente superado por miguel de lonet comparte el sexto lugar histórico con promedio de bateo de 304 pero sin duda alguna su marca más importante son los 927 hits conectados superando a grandes leyendas anteriormente mencionadas como de lonet y convirtiéndose en el líder de hits de la historia de la liga hay que destacar también que logró siete temporadas con más de 60 imparables logró también seis años de 10 o más dobles específicamente en la temporada 97 98 2004 2005 en 12 temporadas anotó 20 o más carreras incluyendo la cifra tope de 47 en la temporada 87 88 en 44 partidos jugados sin embargo a pesar de ser un jugador que siempre bateaba por encima de 300 polonia solamente ganó un liderato de bateo en la liga lo hizo en la campaña de 1998 1999 con promedio de 336 aún así no podemos dejar de lado el hecho de que polonia fue líder en diversas ocasiones en hits conectados y carreras anotadas en nuestra liga y por último hay que mencionar que polonia fue parte de 12 campeonatos con las águilas y vareñas en los cuales aportó de manera significativa en cada uno de ellos para finalizar con este vídeo sabemos muy bien que muchos no estarán de acuerdo con nuestro top precisamente por esto les invitamos a que vayan a la caja de comentarios y nos dejen su opinión con respecto al vídeo y por supuesto también nos pueden comentar cuál es el mejor jugador de la liga dominicana para ustedes y si quieren también pueden elaborar su propio top si les gustó el vídeo denle me gusta y suscríbase al canal será hasta un próximo vídeo